Pues estoy muy contenta de ser referencia en el Tiro del Motivo, yo en lo personal todavía no me siento como uno de los grandes atletas porque pues tengo mis complicaciones, hay un nivel, estoy arriba, sí, pero todavía sé que puedo estar más arriba, entonces sé que tengo que estar trabajando eso, no me voy a rendir, sí está un poquito triste en cuanto comentaste que está en cuarto lugar, pero pues al final de todo es aprendizaje, ¿no? O sea, un cuarto lugar no define a una persona y tampoco creo que es una manera de evaluar.